La hija de Melissa Klug se mostró sumamente furiosa con el papá de su hija, por eso usó la última edición del programa de Magali Medina para responder a las acusaciones que recibió. Sin embargo, esta vez la ex chica reality sorprendió al afirmar que él no se haría cargo de los gastos de su pequeña. La conocida Samara se comunicó con el programa de ATV para asegurar que su expareja Jonah le fue infiel en incontables oportunidades y negó tajantemente que ella lo haya sido. Además, le pidió que se responsabilice de su hija de dos años. ¿El acaso no se acuerda todo lo que me ha hecho? ¿Acaso no se acuerda cuántas veces yo tuve que soportar que Televisión Nacional me dijeran loca porque él se cree muy vivo hablándole a mujeres? ¿Cuántas veces él me ha sacado la vuelta? Cuando yo he hecho algo, lo he hecho soltera, sentenció. Yo si estaba con él es porque me manipulaba, así como fue hombre para hacer esto que sea hombre, para pagar la manutención de su hija, que durante tres años. Yo la he mantenido todos estos años, afirmó sumamente molesta.